Las bodas de Fígaro de Mozart y la venganza Intérpretes Carlos Martínez y Gladys Sánchez En el palacio del conde Almadiva, Fígaro se prepara para su boda con Susana, doncella de la condesa Rosina. El doctor Bartolo planeaba casarse con su protegida Rosina para así apropiarse de su millonaria herencia. Sin embargo, el ingenioso Fígaro se las arregló para que Almadiva pudiera conquistar a Rosina. Desde entonces, Bartolo guarda un profundo rencor hacia el barbero y ha esperado cinco años para venganza de Fígaro. Él se prestó una cuantiosa suma de dinero de la anciana ama de llaves Marcellina y como garantía ofreció que de no pagar se casaría con ella. La venganza del doctor Bartolo será hacer que Fígaro cumpla el contrato y se case con la vieja. Gracias. 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 Desesperado Rigoletto Gracias. 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 Gracias.